En otras cosas, en Palacio Nacional, esto dijo hoy López Obrador sobre la consulta que él mismo solicitó para llevar a juicio a los expresidentes. Cheque. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar, porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. O sea, él es el que invita a la consulta, pero él no va a participar. Ay, presidente. Ay, presidente. En fin, además el presidente indicó que ya es Deporte Nacional culpar a la austeridad de todo lo que pasa. Esto luego de las declaraciones del INE sobre no contar con fondos para realizar la consulta popular de juicio a los expresidentes. Agregó que su gobierno invierte más que nunca en beneficio de la gente pobre. Pues sí, pero no alcanza para todo. O sea, no hay dinero así que se reproduzca a sí mismo. Entonces, si hay que escoger presidente entre escoger ayudar a la gente pobre o hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes, pues a qué le dedica el Estado su dinero. Usted ya mismo lo dijo, en ayudar a la gente pobre. Pero pues no alcanza para todo, ¿no?